Lo que parecía ser una marcha pacífica hacia la delegación de tránsito de Pérez Celedón de parte de los taxistas se convirtió en un calvario para los conductores que transitaron sobre la ruta interamericana sur. Ellos retuvieron a un taxista de ese taxi y no levantaron el paso hasta que el tránsito no le bajara las placas. ¡Vean, vean, vean! Claro, no, ni lo doy, que sí. Actuar diferente, no así. Que el gobierno mande y quite todo eso. Sí, ya no, muy difícil, digamos, porque uno anda trabajando y esto no se puede estar dando. O sea, yo entiendo que ellos, digamos, tienen derecho a huelga, pero no se puede así. Simplemente yo creo que lastimosamente hay que llegar a este momento para que se escuche la voz del pueblo, atrasos y demás, pero creo que es una medida que ellos tienen derecho y hay que apoyarlo en su totalidad. Hay que tener paciencia, simplemente. Es la forma de escucharse de este país lastimosamente. Es un caos porque nosotros, las personas que andamos trabajando, no tenemos la culpa de lo que está sucediendo, ¿verdad? El problema es de ellos y lo hacen grande a todo el cantón. Incluso la situación se quiso agravar cuando otro conductor de ese taxi pasó por el lugar. ¡Párenme! 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 ¡Párenme Al final, tras la presión de los taxistas, la Policía de Tránsito optó por retirar las placas al chofer de este taxi, quien conversó con SN Sur Noticias. Yo tengo mis permisos, tengo todo en regla. Tengo el permiso girado por el CTP original, con su marcha maldita y toda la cuestión. No sé. ¿Por qué entonces el tráfico le bajó la placa? ¿Presión de los mismos taxistas? Porque el tráfico está presionado por los rojos. Así de fácil. Unos 100 metros más adelante, otro supuesto transportista ilegal sufrió la misma consecuencia de la presión de la Fuerza Roja. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tenemos que seguir el millón del mal! ¡Vamos! Tengo un hombre para el que lo cura. ¡Mario, ¿cómo no se va a dejar? ¡Este es el cabrón, Mario! ¡Vamos! 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 Pasada las 4 de la tarde finalizó el drama sobre la Interamericana Sur en una jornada llena de reclamos hacia la policía de tránsito pero carente de sensibilización con los demás usuarios de las vías y sin alguna propuesta clara de parte del tránsito para resolver la problemática del transporte ilegal.